Camino Me encuentro triste al igual que mi caballo Tú sabes que lo que cargo me está quemando por dentro Sabes que ya fue la causa por jugar con mi cariño Y acabó lo más bonito que palpitaba en mi pecho Agarro como juguete a mis nobles sentimientos Y aún sabiendo que la amaba se condolió pasarme esto Más bien busco la manera para cuando ella me hiriera del golpe Cayera muerto Y esto que yo soy un hombre que siempre vivo despierto Y a pesar de los esfuerzos no pude esquivarle al hueco Y esta es la razón más grande para que ahorita yo ande rodando como un perezo Y a pesar de los esfuerzos no pude esquivarle al hueco Y a pesar de los esfuerzos no pude esquivarle al hueco Lo único que me acompaña después del Dios poderoso Son los pasos de mi postro que me llevan ya no adentro Camino de mis andazas tú que eres mi consejero Ayúdame que no puedo con semejante tormento Me provoca ir a buscarla para calmar este despecho Pero me pongo a pensar reflexión y me arrepiento De que un día me la consiga y la busque como amiga Y me ignore con su depresión Yo creo que su corazón no le palpita en el pecho Y si en caso le palpita no sé de qué estará hecho Será de palo de piedra porque la veo que se alegra con todo mi sufrimiento Gracias por ver el video